Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Opción B en TV. Por supuesto, junto al Padre Jürgen me encuentro muy contenta. Padre, un programa más. ¿Cómo está? Yo feliz de estar contigo nuevamente, Bechi, y con todos ustedes, jóvenes, amigos que nos siguen en la Opción B en TV. Un tema muy interesante y además cada vez más común y es el escuchar hablar de amigos con derecho, Padre. ¿Qué es eso? Derechos y sin deberes. Lo mismo me pregunto yo, ¿qué es eso? Pero bueno, vamos al reportaje. Vamos a ver qué nos dice el reportaje. Adelante. No están solos, pero tampoco en una relación de enamorados o novios. Van al cine, algunos se confían sus problemas, no todos se toman de la mano, se besan y en una u otra ocasión tienen sexo. Son los amigos con derechos o con derecho a roce. Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Este es una de las frases de la canción en labios compartidos de la agrupación mexicana Maná. Pero, ¿es este en realidad el significado de lo que es un amigo con derechos? ¿Hay acaso alguna definición? No me parece que estén bien, que ahora último las mujeres y los hombres se puedan decidir amigos con derechos y tener relaciones sin estar en una relación seria. De que se pierde ese sentimiento de la amistad, el valor de la amistad. Se pierde y ya no es lo mismo. Ya ves con otros ojos a esa persona. Claro, no te va a ayudar a poder superar o ir con otras personas. Porque nadie está para juzgar, el único que juzga es Dios. Entonces eso va en conciencia de cada persona. La psicóloga María José Ormaza nos habla de que no hay una definición establecida del significado amigos con derecho o beneficios. Bueno, definición establecida me parece que es lo que comúnmente se sabe. Son dos personas que mantienen algún tipo de vínculo más que nada sexual, pero que no hay ningún compromiso. No hay esta etiqueta de que son enamorados, no hay un compromiso de fidelidad el uno al otro. Es una relación abierta en la cual uno puede tener una pareja sexual como puede tener también otras parejas. Si bien es cierto, este tipo de relación no puede resultar cómoda para ambas personas, no siempre es así. Hay quienes creen que la desventaja en estos amoríos es el enamorarse y así como dice la canción, el que se enamora pierde, ya que son relaciones esporádicas y tomadas a manera de diversión. ¿Pero qué se busca con estos romances idílicos que pueden durar de tres o más meses? Dependiendo de la empatía que puede producirse entre los dos amigos, la psicóloga María José Ormaza nos responde esta cuestión. Cuando alguno se involucra demasiado, llega a haber esta confusión y llegan a ver las demandas excesivas de qué es lo que se espera, cuando en realidad se supone que esa relación de amigos con derecho es algo como light, es algo muy de la época, es algo muy ligero, como que por encima, sin ataduras, todo es permitido. Entonces, sí hay sus desventajas, hay sus desventajas porque no hay, o sea, la relación de pareja te ayuda a crecer en lo personal, es un soporte, es un apoyo en tu vida. Entonces, al no tener también como que esta o no andar fijado en una relación, no te permitiría tampoco crecer, conocerte, crecer con alguien más, desarrollarte por alguien más también. Entonces, sí, hay desventajas. Sin embargo, podemos entender que los nuevos tipos de relaciones como los amigos con derecho han ido tomando fuerza cuando las personas empiezan a temer al compromiso y a todo aquello que limite la libertad propia. Libertad que se ve distorsionada con el libertinaje y a su vez a la promiscuidad. Lamentablemente, este discurso hacia la libertad también ha sido tomado por instituciones como la escuela y la familia, que en su tiempo eran los entes reguladores de todas estas situaciones. Para la opción B, Marta Cantos Pérez. Y bueno, en el reportaje justamente hablábamos del tema amigos con derecho. Como lo decía el especialista, no hay una definición exacta, hay personas que lo entienden de una manera, los jóvenes también dan su opinión allí. Sin embargo, incluso había el fragmento de una canción de un grupo mexicano, Maná, muy conocido, que habla acerca de una relación de amigos con derecho. Qué difícil manejar esto, padre. Algo que se está volviendo bastante común, se difunde cada vez más, se habla más de esto, somos amigos con derechos. Y no solo amigos con derechos, también me he encontrado muchos casos de ex con derechos. Es decir, termina la relación de enamorados, pero como ya tuvieron cosas sexuales anteriormente, se vuelven a encontrar y vuelven a pasar cosas. Entonces, claro, lo de derechos se refiere a qué cosa, a tener sexo sin compromiso. Y ahora también lo importante es, cuando hablamos de amigos con derecho, en su mayoría o en algunos casos, no es un amigo con derecho, hay que ver cuántos amigos con derecho tienen. O sea, es una situación completamente de confusión. Totalmente, Bechi, de acuerdo. Y además, ¿cómo manejar esto, chicos, chicas? ¿Está bien, no está bien? ¿Hasta dónde se puede hablar de tener derechos sobre la otra persona sin deberes, sin obligaciones hacia la otra persona? Es simplemente un nos usamos mutuamente. ¿Eso hace bien a la persona? ¿Te hace bien a ti? ¿Es algo cómodo, padre, tal vez? El miedo a comprometerse, a tomar las cosas en serio, se lo hace por jugar. Habría que ver cada caso, Bechi, por qué lo hacen los jóvenes, pero yo creo que cuando se van quebrando límites en nuestra sociedad, cuando ya los enamorados viven teniendo todos los beneficios del matrimonio, sin los compromisos, sin las obligaciones del matrimonio, y se va avanzando cada vez más, ya no necesariamente tienen que ser enamorados, ahora pueden ser amigos. Mira, a mí me escribió una joven de 13 años, me decía, padre, yo quiero hacer la opción B. ¿Qué significa? Quiero vivir la castidad. ¿Y por qué? Le digo porque ya varios de mis amigos me han pedido tener relaciones sexuales. Amigos. Quieren algún beneficio de ella, un beneficio sexual, que ya tienen tus amigos, 14 años, y yo les digo que no, ¿y qué me responden? No sabe lo que te pierdes. Terrible, porque claro, el chico está empezando quizás a ver pornografía, o ya hace tiempo, ya se masturba, y ahora quiere dar un paso más. ¿Con quién? Con la amiga, que les parece simpática, o me gusta, o me atrae, y de repente la chica se viste de una manera que empieza a provocar al chico, y entonces quiere experimentar con la amiga, tener un beneficio sin ningún tipo de responsabilidad, ni derecho, y lamentablemente se está haciendo cada vez más común. Y qué mejor que dialogar acerca de este tema con una joven que también nos va a acompañar en el siguiente bloque, parte de opción B, para que nos diga cuáles son sus opiniones y qué experiencias de sus amistades también nos va a compartir. Incluso existen películas, padre, Amigos con Derecho, Amigos con Beneficios, es algo que va tomando fuerza, y debemos pues un tema que hay que tocar, lo que no se lo puede evitar. ¿Hacemos una pausa? Vamos a la pausa. Adelante. Amigos con Derecho, es el tema que hoy estamos tratando aquí en la opción B en TV, y antes de presentar a nuestra invitada, les recordamos que nos sigan en las cuentas de Facebook, Twitter, y también en el blog de la opción B en TV. Hoy estamos junto a Sara Patrón, ella está aquí con nosotros, ella va a compartir sus experiencias acerca de este tema, porque incluso has traído un artículo que ha salido en una revista que se titula así, ¿no? Amigos con Derecho. Amigos con Derecho. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, Bechi, hola, padre. Hola, Sarita. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, a mí me sorprendió pues porque estaba viniendo para aquí, y en eso vi esta revista que es para jóvenes, que es para todos, y la verdad había los tips de cómo tener amigos con derechos, algo que... Ahora hasta hay tips, hay recomendaciones, o sea, llegamos a ese punto, a un artículo. Parece como si estuviese convirtiéndose en un juego y tienes que aprender las reglas de cómo beneficiarte tú también de ese juego. Exacto, y me ponía a pensar un poco, me daba un poco de chiste también el hecho de que decía que esto funcionaba hasta que uno se enamoraba, es decir, que como ver algo malo, el hecho de enamorarse, y ver como algo que no es bueno, que de repente te impide el sacrificarte, el amar de una manera más pura, y creo que eso también se ve en el reflejo de la sociedad con cómo tú te puedes relacionar con las demás personas. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo te ofrece cosas rápidas, cosas fáciles, cosas que son muy sensoriales, y que eso se filtra un poco en las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. ¿Por qué? Porque queremos que la persona con la cual estemos sea algo fácil, o sea, que no haya compromiso de por medio, o que haya esa libertad distorsionada que se ve con la persona con la cual tú puedes pasar o puedes tener algún tipo de amor o algún tipo de sentimiento, y eso como enfría las cosas entre las personas, porque las vuelve, o sea, falta de respeto, hay una distorsión de la libertad que no es buena en una relación. Esto es lo que tú has podido de repente percibir, comentarios de tus amigos, o has podido ver quizás algún caso en el que hayas visto esto, empiezan como con este juego de amigos con derecho, y luego termina pues uno de los dos lastimado, porque a veces, al menos para las mujeres, es difícil no involucrarse sentimentalmente. Cuéntanos, Sarita, tú que has leído este artículo en esta revista para jóvenes, ¿algunas de las reglas que te acuerdes? O si quieres leerlas. No, hay una que, bueno, es cero compromiso, que es el que mencioné un poco, el 100% libertad, que yo creo que es una libertad mal entendida, que es el hecho de querer hacer lo que a mí se me da la gana, y no como involucrarte mucho con el otro, con la persona que tú quieres, porque definitivamente si tú buscas o quieres reducir al otro a lo físico, creo que es un poco contradictorio, porque definitivamente cuando entablas una relación, siempre hay un proceso, tanto cognitivo como tanto emotivo, que siempre se integra, ¿no? Entonces, sí considero que es muy difícil que tanto el hombre, y más aún más difícil para la mujer, separar esas dos cosas, que ahí dice tener en claro lo físico y los sentimientos que yo involucro en la relación, como súper claro. Y que tienes que dividir lo uno y lo otro, y no puedes mezclar lo emocional en una relación de esta naturaleza. Sara, ¿se puede hacer esa división en el ser humano? Tú que eres mujer, dime, ¿tú podrías hacer esa división de decir, esto solamente es físico y no se va a involucrar para nada mi lado emocional, mi lado sentimental, no voy a crear ningún tipo de dependencia hasta esta persona? No, definitivamente yo particularmente creo y también he visto en mis amigas, en las chicas con las que estoy en la universidad, que definitivamente eso es algo muy difícil, ¿por qué? Porque en el momento en el cual tú te involucras físicamente con alguien, definitivamente también se involucran tus emociones, tus sentimientos, trasciende, porque nosotros somos seres humanos que trascendemos y que definitivamente vemos más allá, no nos quedamos simplemente en algo físico que no nos responde nada a lo interior, definitivamente hay algo, como dije hace un momento, un proceso que nosotros podemos percibir, pero que al mismo tiempo lo sentimos. Entonces sí creo que es muy complicado establecer o tener límites o separaciones entre ambas cosas porque es algo que no es natural. A mí me parece justamente eso, Sara, no es natural. Y esta regla, por ejemplo, la primera que tú dices, cero compromiso y división total entre emoción y físico o entrega física es romper al ser humano, a la mujer o al hombre, haciendo del otro simplemente una muñeca de hule o un muñeco de hule para yo satisfacerme a mí mismo, pasar un buen rato o como quieras llamarlo. Eso no es posible porque no es natural. El hombre, la mujer es una unidad física, psicológica, emocional y espiritual. Y estas reglas son para romper esa unidad y eso hace un daño terrible a los chicos, a las chicas. Yo les quiero contar una anécdota que a mí me pareció terrible, pero quizás a muchas chicas hoy en día les parece ya normal. Una chica que tenía relaciones con su enamorado de 16 años, los dos, y un día el chico viene y dice, ¿sabes qué? Acaba de regresar el psicólogo y me dice, tengo problemas para comprometerme con los demás. Cero compromiso, estás hablando ahí, ¿no es cierto? Pobrecito, tengo problemas. Entonces, a partir de ahora ya no somos enamorados porque no puedo comprometerme contigo. Y ella, pobrecito, ¿y qué es lo que hacía? Seguía teniendo relaciones con él porque como que se sentía obligada a ayudarlo al pobre chico que no puede comprometerse. Y eso es lo que está produciendo hoy, lamentablemente, cada vez más nuestra sociedad. Cero compromiso. Que el sexo esté desligado del compromiso. Y eso no se puede. Cuando una persona se entrega sexualmente, se establece una conexión muy profunda. Y querer romper esa relación hace daño, causa heridas y especialmente a las mujeres. Sí. Y también algo importante es, creo, el hecho de que, por ejemplo, en este tipo de relaciones hay el no reclamar. Que no hay lugar a reclamo. Que no hay lugar a que yo pueda expresarme libremente. Que eso sí implica la libertad de uno. Y que implica el poder expresar tus sentimientos con respecto al otro. Que si el otro, por ejemplo, estaba con otra chica, en otra fiesta, haciendo lo que él quiera, no me puede reclamar. Ni yo puedo reclamarle a él absolutamente nada. Bajo el hecho de que no hay compromiso. Exacto. Encasillados a que solamente como me reduzco a lo físico, como que esclaviza, creo yo. O sea, te esclaviza, te hace dependiente. Y hasta no te hace feliz porque te sientes, no sé, esclavizada. O sea, que lo que ellos proponen, o esta onda de amigos con derecho proponen como algo libre, sin compromiso, algo light. Más bien, resulta ser todo lo contrario. Exacto. Te termino, siento yo, esclavizándote más. Porque creo yo que a nosotras, o a ellos también, no poder expresar lo que sentimos es básico en una relación. Es básico en una relación tanto de amistad como tanto de pareja. Si uno no puede confiarle al otro, expresarle lo que verdaderamente siente, entonces no se puede llegar a ningún lado. Creo que no se puede entablar a ningún tipo de relación, como dijo, que no sea natural, que no sea algo que nos permita a nosotros ser verdaderamente felices, que es lo que verdaderamente nosotros buscamos. Mira, el otro día me escribe, bueno, no siempre los comentarios que llegan a nuestro blog, a nuestro face, son positivos, a veces son muy agresivos. Y una señora me escribía, bueno, supongo que era una señora, ¿no? Me decía, ¿qué hay de malo en el sexo? Somos animales y nos llevamos por instintos. Y yo, a mí me parecía terrible, porque reducir al hombre a la mujer como a un animal, y dice, bueno, entonces justifiquemos la violación, porque si es algo animal, el violador no tiene culpa. Pero no somos animales, somos seres que además pensamos, somos seres racionales y espirituales. Y se exige cada uno de nosotros un respeto hacia la otra persona y vivir valores que ayuden al otro a ser mejor. Pero este tipo de relación de amigos con beneficios o con derechos, pero sin responsabilidad, hacen que se usen mutuamente y se degraden y se terminen usando como animalitos, literalmente. ¿Y eso ayuda a ser mejores como personas? No, definitivamente no. Y creo que también causa un daño. Tanto como mujer yo puedo expresar de que es un daño muy hondo. ¿Por qué? Porque involucra mucho las emociones y los sentimientos de la persona. Y más aún nosotras como mujeres involucrarnos en este tipo de relación. Creo yo que siempre hay uno que termina, entre comillas, sintiendo más. Hay uno, creo que es el dependiente y el que no siente, entre comillas, nada. Pero que al fin y al cabo se termina haciendo daño porque hay alguien que definitivamente sí se compromete más, sí se preocupa por el otro. Y creo que eso es algo natural. Creo que el no preocuparme por el otro, el que haga lo que quiera, no es algo bueno en una relación. Y finalmente, Sara, y también sería bueno mencionar que no hemos tocado ese punto, es que se está degradando el tema de la amistad. Ciertamente. Exacto. Creo que definitivamente el hecho de entablar una amistad con el otro es muy importante para de repente tener una mejor relación a futuro. Sí, y ese es un tema interesante, Bechi, lo que tú mencionabas. Se está degradando la amistad. Y ya son varios chicos y chicas que comentan, éramos los mejores amigos. Sucedió esto. ¿Por qué? O porque quizás había tomado demasiado o porque se excedieron los límites o por lo que sea y se malogró nuestra amistad. Y última cosa, pienso yo, una relación sexual no es cualquier cosa, es algo maravilloso. Acá no hablamos en contra del sexo que sea malo, que sea feo, que sea condenable. No, el sexo es un regalo que Dios nos ha dado, pero exige responsabilidad. Y hablar de derechos sin responsabilidades es lo peor que puede existir para el ser humano. El sexo crea una conexión profunda entre el hombre y la mujer. Cuando hay amor de verdad, eso los une más aún. Y es algo maravilloso, pero debe tener su lugar y ese lugar también debe ser un espacio donde hay compromiso el uno por el otro. Porque una vez que yo le entrego todo al otro o la otra, yo tengo que comprometerme también con quien se ha entregado a mí, cuidarla, protegerla, viceversa, para que esa unión que surge, esa conexión profunda, que es la conexión sexual, sea algo que ayude a los dos a ser mejores y que se exprese también en los hijos, que son fruto y deben ser fruto del amor y una responsabilidad con ellos. Sara, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Lindo argumento el que ella nos trajo, porque además trajo el artículo de la revista donde empezamos a analizar estos tips o estas recomendaciones que se dan para tener una relación de amigos con derecho, que como lo hemos dicho el día de hoy, pues no hace más que hacernos daño. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a usted. Y como siempre decimos, padre, el tema se nos queda para largo, pero la media hora ya se nos acabó, tenemos que despedirnos. Vamos contra corriente, chicos, chicas, no tengan miedo a ser la opción B. No están solos, estamos juntos en esta aventura por vivir la castidad para encontrar el amor verdadero que tú quieres descubrir y vivir en tu vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!